bueno para los que se preguntan qué hago yo después del programa radio pues en la mayoría del tiempo me vengo a meter a mercados a ver qué encuentro de coleccionable para vender en el metro durante horas vamos a buscar ya conseguimos algo en 50 quetzales nuevo hasta algo doblado como estoy coleccionando mucho masters of the universe ahora me conseguí un pantero por ahí un pantero como se llama la pantera de esqueletos la ven la moradita está y un pikachu conseguí una tortuguita vintage que le dicen a 10 que sale gastado 160 en lo que llevo aquí es una calle muy buena porque pues caminamos todos todos acá y encontramos buenas chivas paso primero allá los primeros negocios por los ruedas un poquito caros pero hay que pasar siempre porque a veces venden algo barato por ahí mientras que salieron salió la misión sus mascotas el 1 y el 2 vienen con caja protectora pero pero éste sí sufrió unos golpes y los de la vida hasta si están más o menos nítidos pero nos paramos llevando la misión porque pues está nítida 50 pesos la revisé tenía mis dudas de que fuera original pero tiene sello ahí así que puede ser que si va y si no pues ya la regamos 50 50 pesos aquí donde el robert conseguí estas luchadoras que normalmente no me llevo luchadoras pero necesito surtir el local va a ver qué tal están esas no tenía el batman billón ahí está al fin y de este lado tengo esto bueno me gasté 350 en unas luchadoras que habían ahí pero es que ese morfo de toyvis que estaba ahí en caja lo vieron el último era una edición especial de toyfer cuando existía esa famosa revista de juguetes y tenía que llevármelo así que lo reís y los dvds a cinco pesos pues o sea yo por eso ya no compro piratería porque mejor original y a veces hasta ediciones especiales aquí aquí hay un montón de piscinas de peluches aquí a la vuelta es donde está lo menos sabroso de aquí para abajo para donde está la despensa y también aquí a la vuelta a este edificio hay buenas chivas pero hay que tener paciencia hay que tener paciencia aquí hay una piscinita de juguetes 5 las dos piezas a 5 cada una de estas este para mi hija y este para mí nos falta mucho todavía todo este callejón lleno de ventas ahorita ya llevamos llevamos un star wars vintage pues a cinco quetzales por eso no puedo más salieron los pops de linterna verde y marvel y de tron 50 pesos todos estamos trato hecho hoy siento que ando de suerte tengo todo esto de acá no sé cuándo he gastado como unos 500 pesos tal vez como para calcular la ganancia pues ya es práctica de años voy a ir a dejar esto que tengo acá y voy a ir por más chivas voy a pasar un cajero bueno aquí una caja de juguetes lo ven lo único que estas cosas no hacen maravillas para la espalda encontré este ciclo de 45 pesos está genial me encontré otra tortuguita aquí a 15 pesitos como me decís vos no pero a mí como me decís no lo no lo vas a creer aquetzal la princesa mononoke de estudio ghibli aquetzal aquetzal todo lo de la caja nombre bueno este de aquí es mi callejón favorito aquí se consiguen buenas chivas sólo tienen que encontrarlo antes no lorset pink ranger 20 cada uno es de los viejitos como los buscan alabado sea el señor aquí está bendecido triplemente y es uno de los puestos favoritos donde vengo a meter aquí encontró buenas buenas chivas está aquí al fondo del al fondo de estos locales de acá cuesta un poquito encontrarlo pero aquí te rayas y venís a dar encontramos un volva soraya original de pokemon 15 pesitos en otra piscina de peluches de que no es a ver cómo me dicen aquí en el guarda cash cash porque callos este callejón se consigue cada cosa pero como les digo hay que tener buen ojo ojo que son los añitos les da vengo a sacar algo de pisto aquí en la sale todo eso es así como aguadón así como es todo como mi hijo pequeño cuando hacía berrinche me encontré este carrito de carse ya tenía rato no estar de no seguir la colección esta de disney infiniti pero me viene a encontrar este variante 15 pesitos no sí 15 bueno ya caminamos bastante así que es hora de descansar viernes así que nos vemos es el guarda hay mucho más apenas les enseñé a encontramos un negocio nuevo de otras pero 10 pesos si tiene un picachú original de utomio dentro 5 pesos de tres que sales eliminen el grueso de ese libro es un es un cómic tres que sales de qué barato tres que sales en inglés entonces a la mar aquí no le interesa pues pero a mí sí yo al final esto fue lo que me quedé ven lo que está aquí en la mesa esta figura la cambié por el cíclope que estaba en el vídeo la ven aquí está la misión que está en caja protegida el pikachu me di cuenta que estaba roto pero ya estando aquí en la casa bueno lástima esto se va directamente a la caja de masters y esto se va a la caja de mis cosas de star wars que tengo ahí reservadas estos todavía no estoy seguro de cuáles tengo creo que éste ya la tengo no estoy seguro pero esto se me a mis cosas de funko y esto se queda guardado en mis piezas del ego originales el mercado del guarda bueno aquí estamos en las calles al lado estamos buscando parqueo nunca nos quedamos en la calle eso no señores nos quedamos en parqueo pagando más seguro eso de ahí enfrente es el paredón de la parte trasera del ix y este es el primer negocio donde pasamos esto es más que todo como una paca grande a veces encontramos cosas aquí a veces no pero vamos a probar aquí y después vamos a probar más allá adelante este es de los primeros pikachu que salió a la venta ese lo moví en el local antes yo miren esa bolsa de tarjetas originales de yugioh miren cuánto cuesta van a asombrar 15 quetzales y son originales bolsa enorme de piezas de bionicles allá arriba está enorme nos dijeron que a 200 pesos lo único es que no se puede armar nada con ella vamos a ofrecer a ver si no la podemos llevar una mega bolsona en serio y acabo de descubrir que tiene minifiguras adentro y piezas de lego está 180 yo pienso que si vale la pena que decís jose vale la pena bien está bien se viene felices porque logramos que nos bajaran el precio en la bolsa nos dieron a 200 pesos todos incluyendo el toki doki las cartas de yugio y la bolsota es tan pesada de piezas de lego y de bionicle vamos a dejarlo al que nos queda acá este callejón frente a esta venta de pupusas que están acá ven jose la venga siempre del lado del paredón del ix hay otra venta a la que suelo venir pero a veces está cerrado así que está abierto tenemos suerte pues cazando como siempre y ahorita que me encuentro esta pieza aquí está está súper genial lo bonito de este local es que tienen playeritas ahí a cómo salen las playeras a 35 precio público a las 4 sierra o sea que no importa que sea mediodía todavía pasamos en buen plan hay unas piezas de horror ahí bien chileras porque ya coleccionan eso pero también vende y pueden venir a ver al rato si hay esta choquilla lo vengo coleccionistas de carros justo la parte de ese negocio donde acabo de estar eso no entiendo ojalá entendiera creo que va a ser un buen negocio o sea que aquí pueden venir a encontrar muchos 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 carritos estos a la altura se portó un azul ahí de lo ven fácil de encontrar en la parte de tu farmacia esta es sólo parte del guarda de acá sí aquí si no lo encontraste es porque no te esmeras te en buscar cuánto costa esta cajón así llena de transformers todo todo si lo llegara a vender segundo una caja grande a unos 500 toda la caja pero son pedazos verdad como para armar otros está genial yo rata aquí tiene tiene un olfato para las cosas de forma y dice que quiere hacer cosplay de forma y nos vamos a llevar esta pieza de acá qué tal tal seguimos buscando que hay varias piscinas bueno no conseguimos nada por acá algo muy clásico acá es que tienes que ir esquivando platos de comida porque hay en todos lados y los post votar otro peluchón un loco y 10 pesos otro para ranger 10 pesos aquí este viene como que es pinocho así todo aguado pero está genial y el día de hoy abrir un juguete acá y ayer que pasé no había nada porque abriste hasta vivos encontramos más toki doki encontramos otro peluche aquí hay una aquí en la mochila medio maricona que encontró mi hijo la compra pues si te le vas puesta junto con el mazo fornite y te vas corriendo toda esta calle démosle va ahora le pero los trajecitos de el cuerpo completo persona para niños de 67 años 60 que sales cada uno y miren eso los libros aquí por lo regular valen 10 que sale 5 que sale y se lo ven así por la gente no les interesa hoy se salieron carritos aquí donde los donde los gemelos ve pero que dicen los más terribles de aquí que ya te cansaste te cansaste de cabalgar o qué este cajón es bueno mira lo que me encontré me encontré un mío me lo rebajaron bastante así como para que lo venda entonces ahora sí ya vas poco a poco ya estás equipado qué onda para el traje de forma de toque simón no sé como que como que te van a chingar o algo para tus amigos de donde sea bueno saludos voy a llevar este picacho de acá pienso que está chile aquí con el chavo encontré un infiniti que no tenía bueno que tuve que preguntar a mi hijo antes si lo tenía o no y encontré ese transformer que ignoro que es pero es viejo este no me lo voy a quedar este se va a ir en el local es primera generación se los esperan en el metro gracias bueno ahora sí a cumplir empecé a correr como que estás en fortnite no me asino no lo creo que creer pasé el día de ayer y ya el día de hoy hay nuevas cosas yo pensé que sólo un día a la semana y bastaba bueno aquí daniel que está aquí sobre esta calle que calle es esta daniel no sabe la dirección de la calle a cuarta aquí en el guarda nos dio este pichu él me corrigió yo le había hecho pikachu y es un pichu y el pico este de fortnite mira lo que nos encontramos en un funquito y espesos esta chile robada es utopia es el jefe y bufalino no sé cómo se llama un montón de cositas más aquí en la callecita esta principal que les mostré mira lo que me encontré acá un soldado del invierno en la serie marvel universe y también me encontré un un power ranger algo tostado ahí pero me lo está dando barato aquí cristian porque dice que está rematando los días sábados y los domingos y son los lunes este negocio de acá esto es muy bueno esta calle principal es muy recomendable esta calle aquí a la vuelta de el edificio ese que dice todo a tres quetzales esta calle que son unos legendarios coleccionistas desde ahí son conocidos en esta bolsita venían cinco dólares supongo que como seis dólares una circular de un colegio un teléfono no es la primera vez que sale dinero en cosas así del mercado